Bueno amigos, tengo unos consejos muy importantes el día de hoy. Saben que todos nosotros en la vida tenemos que tomar cientos de decisiones, incluso miles diariamente, desde levantarte y ver qué te vas a poner y todo. Pero hay algunas decisiones que son mucho más importantes en la vida. Una de ellas es con quién me voy a casar, porque se supone que es para siempre. Pero otra que es de la que te voy a hablar es acerca de qué carrera universitaria debes escoger. Primero que nada, permíteme aconsejarte no dejar la escuela a menos que tenga que ser forzoso. Pero si tienes la oportunidad, si tus padres te están apoyando, si tú puedes hacerlo, anímate a seguir estudiando porque va a ser una gran ventaja en tu vida. Pero escoge la carrera más conveniente. Y por eso aquí vienen los consejos para que lo hagas de la mejor manera. Número uno, conócete a ti mismo. Necesitas conocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Cuáles son aquellas áreas en las cuales tú te puedes desenvolver mucho mejor. No es lo mismo que alguien quiera estudiar, ser médico y no puede ni oler sangre porque se va a desmayar. Si tú conoces que ese no es tu fuerte, entonces no le des por ahí. Tampoco escojas una carrera como ingeniería o arquitectura. Si eres pésimo para las matemáticas, necesitas saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Número dos, necesitas también conocer cuáles son las ramas de esa carrera que tú estás optando. Porque a lo mejor nada más te gusta cierta área, pero no te das cuenta que al estudiar ya tres, cuatro años, Uy, no, eso no me gustó porque me metí. Y a muchas personas les pasa que cuando ya llevan dos años mejor prefieren cambiarse de carrera porque definitivamente no habían conocido a fondo de qué se trataba su carrera. Cuidado con eso. Otra cosa muy importante es también saber cuántos años tiene la carrera. Si tú dices, no, es que yo no quiero estudiar tanto tiempo, yo quiero una carrera de dos, tres años, ok, entonces hay carreras técnicas, hay otras más cortas, hay unas más largas de seis, siete años como la medicina. O incluso tienes que saber, si tú dices, yo quiero estudiar odontología, pero me quiero dedicar a ortodoncia, yo solo quiero poner brackets, eso también es muy importante que vayas viendo el tiempo y por dónde va dirigida esa carrera. Otra cosa, por favor, no escojas una carrera por moda o porque te lo inculcaron tus padres o algún familiar. Algunas personas cometen ese error de por honrar a alguna persona y decir, bueno, es que mi abuelito siempre quiso que yo fuera abogado y voy a ser abogado, pero te das cuenta que eso es un martirio para ti porque no es lo que te gusta. Pues no, no te va a ayudar y eventualmente vas a salir corriendo de esa carrera. O sea, escoge algo en lo que realmente cuando tú vayas a trabajar lo disfrutes y sea lo tuyo. Y bueno, también otro consejito es recuerda lo económico. Sí, quizá vas a tener que pedir algún préstamo estudiantil o hacer un ahorradito junto con tu familia, pero considera esas cosas para que puedas escoger una buena carrera y disfrutarla a futuro. Por último, si tú de plano dices, ay, es que yo no tengo ni la menor idea, no sé ni que me gusten, no sé ni para qué soy bueno. Bueno, escoge algunos consejeros por ahí que te van a ayudar y te pueden hacer un examen vocacional. Se trata precisamente de ayudarte a entender cuáles son tus fortalezas y conocer cuáles carreras existen. Otra cosa importante es que ve las opciones que hay en tu ciudad, quizá te puedas quedar en una universidad de tu ciudad o tengas que moverte a alguna otra, pero escoge cuidadosamente. Yo te cuento algo muy personal. Yo de carrera soy dentista y la escogí precisamente porque andaba divagando. Primero quería ser contadora y dije, no, números toda mi vida, no, por favor. Y entonces mi familia, todos son dentistas. Y dije, bueno, pues voy a estudiar odontología y la estudié, pero veme ahora. Duré muy poquito tiempo trabajando como dentista y eventualmente incurrí en las comunicaciones, radio y televisión. Suele pasar, pero mejor desde ahorita ve buscando cuáles son tus áreas fuertes para que estudies la carrera más apropiada. Y ahora vamos con otros consejitos. Todos nos vamos con mi querida Alejandra que también está lista para nosotros aquí entre nos.